Hey, hey, hey Hey, shorty Entrando en calor No te mueves en la pista, baby Fusion Music El regreso Viste lo Let's go Se me pegó En la pista bailando Y el calor De los cuerpos sudando A poco La temperatura subió Con sus labios Ella me hipnotizó Y los cuerpos sudando De placer No sube la presión Y los cuerpos bailando En la pista Envueltos en pasión De placer Una noche loca Es lo que me provoca La tentación de tu boca Me toca Una noche loca Después de un par de copas Tu cuerpo sube de nota Y entra en calor Una noche loca Es lo que me provoca La tentación de tu boca Me toca Una noche loca Después de un par de copas Tu cuerpo sube de nota Y entra en calor Baby Bailándome enloqueces Solo tú Tienes el control Mamacita Zumba 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 Nos suben la presión Y perdemos el control Yo la veo bailando Mucho calor Solo tú y yo Y va una locura También una aventura Sin ninguna atadura Las penas de que va a estar Nos vamos a recordar Lo que aquí va a pasar Te voy a hacer volar En una noche loca Hacemos de copas Ya termina la noche Quitémonos la ropa Una noche loca Es lo que me provoca La tentación de tu boca Me toca Una noche loca Después de un par de copas Tu cuerpo sube de nota Y entra en calor Una noche loca Es lo que me provoca La tentación de tu boca Me toca Una noche loca Después de un par de copas Tu cuerpo sube de nota Y entra en calor Se me pegó En la pista bailando Y el calor De los cuerpos sudando A poco La temperatura subió Con sus labios Ella me hipnotizó Y los cuerpos sudando ¡Qué placer! Nos sube la presión Y los cuerpos bailando En la pista Envueltos en pasión ¡Muy supermédicos! Ponte caliente Ponte de mente Entra en ambiente Arriba Mirate Aprendemos un flow Mientras no en acción De noche en la playa Con mucho calor Así que ponte inquieta Deja ya la pena La noche está buena Para no caer En este ritmo Tarde Y corre por la pena Y te llevo el amor En la luna llena Yeah Museo Music Rompiendo barrera Y tú y para el repasado Demostrando mucha versatilidad Mister Love Haciéndote perder El control Baby Chris El Cibar Y tú y para el repasado DJ Coin Traficando música Para dejar de olvidar Rubífus negra Oye baby Solo una noche contigo Es lo que necesito Y tú y para el repasado